Este es el sabor Ya es de noche, miro el camino, debo con ansias hacia mi destino Ya es de noche, siento mi camino, siento con ansias hacia mi destino Pienso que mañana estaré, pienso que mañana llegaré ¿Dónde me enteras, miro el chego hay? ¿Dónde me enteras, miro el chego hay? Soy solo, soy solo un hombre Que ganas la vida, corriendo por el que tan solo soy, solo un choque Por el que tan solo soy, solo un choque El cartero ha llegado y me está con la causa ¡Volveré a mi niño, olvídate! Mi vida se sigue en el hielo, tu amor Y me viene en el cielo, tu amor ¡Ay, cartero, ay, cartero! ¡Hoy no hagas esa cara! ¡Volveré a mi niño, yo te olvidaré! ¡Volveré, cartero, por favor! ¡Ay, cartero, por favor! ¡Ay, cartero de Santaherita! ¡Y me viene, cartero, por favor! ¡Ay, cartero, por favor! ¡Ay, cartero, por favor! Y para Pochola Nicole Julia María Teresa Escucha a mi la neto, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha a mi la neto, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Y te daré, hoy me oigo el cariño Hoy me besaron, me miraron como un niño Olvida, sonrida mía Yo te quiero cada día, cada día de ser Olvida, sonrida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más La reina Estefanía Ay, yo dale, molesto, molesta, pero un miedo No me desiste riqueza, no me desiste niña Ay, yo dale, molesto, molestos, pero unidos No me desiste riqueza, no me desiste la envidia No me desiste niña, no me desiste de aquí No me desiste niña 沒有, molesta, pero un día más No me desiste riqueza, no me desiste niña No me desiste riqueza, no me desiste niña El sabor Jesús Rosa de América Cartero Rosa Rico Calero Aguantizo Clauzones El bokeño y el bañalito Cuatro centros de bebidas Tu recorreros a mí Siento que te quiero ¡Ay, qué más! Ay, perdí tu experiencia No lo puedo soportar Y yo no puedo soportar Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor Echa de tu recorreros ¡Ay, qué quiero! Te quiero amor Chino Locón ¡Salud! La reina Estefanía ¡Luchada por reina! ¡Jumbo! ¡Eluís! Nadie conoce el mundo Nadie conoce la alma La vida de nuestras cosas La vida de nuestras cosas Nadie conoce Nadie conoce El mundo de que ¡Cartelo! ¡Cartelo! Nadie conoce Nadie conoce El alma La vida de nuestras cosas Que a veces son tan ¡Buenchosas! Nadie conoce Nadie conoce El alma La vida de nuestras cosas Que a veces son tan ¡Buenchosas! Valde*** ¡Buenches! ¡Buenches! Salve ¡Buenches! ¡Buenches! Música Quiero ser de ti, quiero ser de tu rostro Del juego, perdóname, perdóname Por ser como soy Perdóname, perdóname, perdóname No te interés ¿Por qué te quiero tanto amor? ¿Por qué a mi mundo me beso? ¿Por qué no voy a estar sin él? Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname y no le puedo dar Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname le pido y no le puedo dar Chiquito Rosalcita Chela Rosalcita Rosalcita Baby, 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 baby Me estoy agatando tu calor Si baby, baby, baby Cuando tú me dejaste Baby, 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 baby Me estoy agatando tu calor Si baby, baby, baby Cuando tú me dejaste Sabes que te veo Que el rey se forma Por lo largo del sueño Cuánto me ha hecho mi piel Que me ha hecho mi amor Que con él y mi alma Al que tiene tu cariño Veo que tú ya no estás Maris y fuertes Tremendo saco largo y pisado ¡Vamos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vienta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!